Oye, aquí ya está la entrada Cuando entramos directamente está aquí el baño Este es un baño amplio Tiene bastante espacio Igual tiene tina En la parte de aquí Tiene su lavadora y secadora Aquí tenemos la cocina Es eléctrica Tiene una zona de lavado Todo esto no está amueblado Viene solito, ahorita es del habitante actual Tiene bastantes espacios acá arriba También tiene aquí bastantes compartimientos El refrigerador aquí está Aquí, bueno, sería el espacio Bueno, aquí ya se entra en la parte de la sala Aquí la parte de la sala Pues ahí se tiene la ventana Y aquí está el cuarto Aquí hay un pequeño espacio también para lo que es la tele Y bueno Esta sala está bastante... está bien Está aceptable Aquí, por ejemplo, puso aquí su mesa para desayunar A lo mejor en vez de haberla puesto aquí él Él la puso aquí Come y pues tiene vista hacia allá, ¿no? Este... Me comentó que estas tienen tres... Tres espacios, son tres ventanas Y bueno... Para poder... El sol ahorita pues está ahí Cuidado que se ventila a este lado Y así se vaya de este lado Este... Aquí es como un espacio, como un den Aquí el den Aquí podría ser un tema de mi home office Y este está conectado hacia la sala Aquí en la sala Pues está directamente el trabajo Podríamos poner aquí la... La... La cuna Y aquí podría ser mi espacio de trabajo O viceversa Y bueno, y acá de este lado Se tiene... La cama Este... No tiene... No... Tampoco no tiene camas A eso lo tenemos que comprar nosotros Y es la parte de la... De la sala La calefacción Está aquí Y entonces entendería que sería floor Ok Y pues sería todo Baseboard, no floor heating ¿Cuál? Baseboard heating, no floor heating Base park Baseboard Baseboard Que significa... That element not heating there It's not floor heating Because there's no need You're actually not going to use that at all Ajá, ajá Ah, got it, got it It's not floor But it's baseball So it's like getting out of the air, right? Yes Ok, good, good Espacio para las bicicletas Aquí vamos a tener... Bueno, pues él recomienda que se compre una de esas Y bueno Aquí estas son como que abiertas Para que se pueda colocar aquí la bici Esta está en la parte de abajo De lo que es el este El edificio Este es el lugar El departamento No es ninguno de estos dos de aquí arriba Aquí abajo hay como una cafetería Y bueno, aquí está completamente la avenida Ahí voy Aquí todos estos se estacionan para dar vuelta a la derecha Más adelante Donde está el McDonald's Bueno, no se estacionan Están haciendo fila desde aquí Me llamó la atención Cómo hacen fila Bueno, esta es la calle Por fuera Ahí está una gasolinera Aquí hay una... Dentales Y el departamento debe ser Ah, como por ahí De ese amarillo El segundo Debe ser Debe ser como el de ahí Hola amigos Bueno, el video que acaban de ver Es un... Es un house tour De un posible apartamento Al que íbamos a rentar Básicamente pues es un departamento Chiquito, ¿no amor? Si Pensamos... Bueno, de hecho es como Para una persona o una pareja No es tan grande Se ve espacioso Pero en realidad no es tanto Pues es un departamento Que no tiene utilidades Todo básicamente hay que pagarlo Por separado Como lo es La luz Como lo es el internet Y este... Es muy bonito En la parte de que pues En la parte de la ventana Tienes vista a la avenida Es que está muy bien ubicado Creemos que el precio Obviamente es por el... Por la ubicación Porque como bien dice Axel Está sobre una avenida Muy transitada Y muy comercial Entonces está muy muy padre Si, por eso es 1850 Que es un cuarto Un espacio de un den Este... Cocina Comedor Este... Sala Pues... Y con el aire acondicionado Pues te puedes encontrar Algo con esos mismos precios En diferentes zonas Los rangos que hemos visto Predominadamente Para dos cuartos Van desde 1600 En la zona de Bornaby Hasta 2200 Inclusive más ¿No amor? Si, si, si Porque ya Dependiendo de las necesidades Y del presupuesto Pues ya es lo que puedes encontrar Aquí y fuera de Bornaby En otras ciudades Pues la invitación es que Por ejemplo Si ustedes van a buscar algo Que... Para rentar En la zona de Bornaby Que está al ladito de Vancouver Pues puedan hacer la búsqueda A través de páginas Como lo son Craigslist Marketplace De Facebook Zomper Y la página de Walkscore Sobre todo la página de Walkscore Les va a ayudar mucho Para poder evaluar Que tan cercan están De... El transporte De los servicios Como el supermercado O algún otro tema Para ir a caminar O para andar en bici Si, si, si Está muy padre esa página Chequenla No necesariamente Tienes que estar aquí Para a lo mejor Evaluar una zona Como está En esa página También creo que da Las escuelas Cercas Cercanas Escuelas Restaurantes Gasolineras Parques O sea, todo Está muy padre Chequenla Y... Y considerenla Para escoger Un lugar de vivienda ¿Cuáles son los papeles Que piden? Normalmente Los papeles que piden Van a ser Historial De crediticio Tus permisos de trabajo Tu permiso de estudiante Cartas de referencia laboral Realmente En este lugar Como era por parte De la inmobiliaria Que es la que estaba rentando Todo el edificio Para diferentes personas Pues si eran muy meticulosos Para los papeles Pero no es así en todo ¿Verdad amor? No siempre así Te piden todos los documentos Depende de las personas Que te vayan a rentar Que tan... Tan meticulosos sean Con sus arrendadores Y... Prácticamente piden En general Piden referencias Cuando eres nuevo Pues omiten ese paso Pero a lo mejor Te van a pedir Como historial Crediticio Bancario Permisos de trabajo Pasaportes Y todos los documentos Algunos arrendadores Si son muy flexibles Por ejemplo El lugar en el que Actualmente rentamos Realmente no pidieron Tanta documentación Simplemente Fue que Después de una pequeña entrevista Nos preguntaron A qué nos dedicamos Y todo eso Y simplemente Por el hecho De habernos visto Y haber platicado Con nosotros Dijeron Cuando ustedes gusten Aquí tienen La entrada A la casa Y pues está muy padre Porque eso muestra Que pues hay mucha flexibilidad ¿No? Sí, claro Yo creo que también Influye Porque ellos nos comentaron Que también Migraron hace Tiempo Y que ellos Entienden La situación De... Por las que a veces Pasamos Y sobre todo Cuando somos Pues... Únicos Newcomers Entonces ahí La verdad es que Se han portado Súper buena onda Y... Pues sí Nos dieron así Como que Nos abrieron La puerta de su casa Luego luego Es más Todavía ni firmábamos Contrato Ni pagábamos Renta Nada Y nos habían dado La llave De la casa Entonces sí Prácticamente confiaron En nosotros Y qué padre Que haya todavía Personas Que hagan eso Con nuevas personas Así que cuidemos Y si Tenemos esa oportunidad Pues hay que Pues agradecer ¿No? Sí Que cuando ustedes Vengan O ustedes ya que están aquí Y si han pasado Por situaciones similares Pues que la primera ocasión Les hayan pedido Tantos papeles No significa Que va a ser siempre así ¿No? Realmente es tema De ser paciente Buscar Y encontrar Lo que mejor Convenga La zona de Borna Bien particular Nos gusta mucho Es bastante céntrica De mi parte Pues queda muy cerca De mi trabajo Y pues es algo Que realmente Nos beneficia bastante Sí Es una zona muy linda Es una ciudad bonita Muy verde Tiene bastantes parques Escuelas La verdad es que todavía Como nuestro bebé Todavía es muy pequeño Pues no nos hemos enfocado Así como de Ay Escuelas O parques Y así ¿No? Pero Está muy bien Está muy bonita la ciudad Está muy bien diseñada Tiene muchos espacios Recreativos Y no dudaría Que otras ciudades Igual están Así de diseñadas Sí Por ejemplo Lo que resta del video Les vamos a hacer Una muestra De nuestro recorrido Al parque De Golden Ears Park Este parque Queda situado En la parte De Maple Ridge Y bueno Esperemos Que sea De su agrado Como verán La naturaleza Abunda mucho En Canadá No No se queda atrás La parte de British Columbia Y pues esperemos Que disfruten mucho Este recorrido De Golden Park Y es bastante Bonito Tiene mucha naturaleza Tiene mucho Van a ver Una parte del lago Es maravilloso Sí A este parque La verdad Lo conocimos Porque nuestra amiga De una mexicana En Canadá Ella nos invitó A hacer este Hiking Con su esposo Y la verdad Está muy bonito El lugar Les dejamos aquí Los videos Y si no la conocen Pues estaría padre Que pasaran a ver De hecho Es muy activa En Instagram Y comparte Constantemente Historias de lugares Que ella visita Aquí en British Columbia Sí Nuestro amigo Miles Y amiga Abby Pues gracias Por habernos invitado A este lugar Y bueno Pues a continuación Véanlo Y esperemos Que les guste Es una delicia De naturaleza ¡Suscríbete! 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 Les agradecemos mucho Ahora sí que Sus vistas Si les gustó mucho Este video Háganoslo saber Con un like Con algún comentario O compartiéndolo Realmente Eso nos motiva mucho Para seguir haciendo Videos para el canal Y que Estemos de manera constante Cada sábado Con ustedes Que pasen bonito Fin de semana Y que Tengan esto Incluso Inversión Creemos Lo que Su Gracias por ver el video.